Y ahora van a conocer a uno de los fanáticos más grandes de Madonna. Se trata de un transexual en Bogotá, Colombia, que hasta le hizo un pequeño altar para venerarla. Camilo Angulo nos tiene todo. Mi nombre es Jorge Néstor Ramírez. Me gusta que me digan Madonna. Así se presenta este transexual que adora a la diva del pop. Le dije, quiero que me llamen Madonna porque admiro a Madonna. Y por encima de todo me agarraba con todas. Sé que no soy igual a Madonna y sé que soy atrevida. Y si Madonna me llega a ver, soy atrevida, pero no, te amo Madonna. Te amo mucho Madonna. Tanto que en medio de su pobreza le ha construido un pequeño altar en su casa. Tengo un llaverito de Madonna, tengo una manilla de Madonna. Y todos los llaveritos de Madonna los he conseguido. De revistas, de internet, de un regalo que me hizo un amigo muy especial. Dentro de todo este altar que ustedes acaban de ver, este es el objeto más preciado de Madonna. ¿Hace cuánto lo tienes? Como seis años. Seis años. Lo consiguió en una venta de garaje y pagó por él tan solo tres dólares. Hola Madonna, ¿cómo estás? La divina. Tiene cuadros, CDs originales, fotos de revistas y hasta la boleta del concierto cuando la vio en vivo. Fue divino. Fue hermoso porque era mi sueño que yo quería cumplirlo. Una esperanza muy linda para mí que yo creo que ya no la voy a volver a vivir. Madonna, mi dosis de Madonna. Afirma que la diva la acompaña y da fuerzas para seguir adelante, ya que hace 20 años la diagnosticaron con VIH y toxoplasmosis, por lo cual perdió movilidad en una pierna. Te admiro mucho y gracias por acompañarme en mis soledades. Te quiero mucho. Te amo, Madonna. Escucho tu música siempre, siempre. Gracias, Madonna, por adorarnos a los gay y por apoyarnos a nosotros en nuestra comunidad gay. Desde que se enteró que tenía el virus del SIDA dejó de ejercer la prostitución. Ahora sueña con cambiar su nombre y llamarse oficialmente como su ídolo. Bueno, y nos contó que sobre todas esas cosas admira a la cantante porque el apoyo que siempre le ha dado a la comunidad gay lo ha hecho sentir muy bien, así como el apoyo a los niños enfermos de SIDA en África. Así que por eso y por el talento que tiene ella como cantante. Vamos a hablar ahora de una pareja en Sacramento, California, que está feliz por partida triple, porque acaban de convertirse en padres de trillizos idénticos. Vamos a ver.